Una producción de Chaliskin Animation, presenta Tribago, el buscador de hoteles, patrocina este espacio Creador Liz Brillán Coniesco presenta nuevo proyecto Brillán Coniesco, co-creador y productor de la serie animada La leyenda de Korra está listo para seguir deleitando a sus admiradores Ya que tiene preparada una novela gráfica que promete ser todo un acontecimiento El cómic lleva por nombre Treador Liz y en el conoceremos la historia de Nova, una joven científica Nova vive en uno de los planetas con mayor tecnología ubicado no muy lejos de nuestro sistema solar Recientemente el sitio Entertainment Weekly entrevistó a Brillán Coniesco Quien declaró que busca inspirar a las jóvenes chicas con ayuda de una heroína interesada en la ciencia Treador Liz espera salga a la venta en el 2017 de manos de First Second Books La chica satélite y el chico vaca disponible a partir del 29 de agosto La película animada La chica satélite y el chico vaca llegará a las tiendas especializadas y grandes superficies el 23 de septiembre Aunque se podrá disfrutar antes en alquiler y voz a partir del 29 de agosto Mediatros Studio lanzará dicha película en dos ediciones DVD y Blu-ray Incluyendo ambas un libreto con textos exclusivos escrito por Michael Stench, subdirector del Festival de Sirges Esta película coreana de 81 minutos de duración ha sido dirigida y guionizada por Han Ryung-yoon Una bella historia de amistad y amor llena de fantasía y humor delirante ganadora de los premios a la mejor película de animación en los pasados festivales de Sirges y Gijón Tras el salto detalles y precios de sus ediciones Características técnicas DVD Edición individual Idiomas castellano 5-1, coreano 5-1 Subtítulos castellano Formato 2-35-1, pal.zona 2, color P-B-P recomendado 16-35 euros Características técnicas BR Edición individual Idiomas castellano 5-1, T-T-S-H-D Coreano 5-1, T-T-S-H-D Subtítulos castellano Formato 2-35-1, 1080-24-P Zona B, color P-B-P recomendado 18 euros Hilo es un satélite que observa la Tierra desde el espacio, curiosa por el funcionamiento del corazón humano John es un aspirante a músico que tiene el corazón roto tras ser abandonado por su novia y por ello termina convertido en una vaca lechera En ese momento es cuando aparece el malvado incinerador dispuesto a robar los órganos de aquellas personas con el corazón roto Viendo que John está en peligro, Hilo desciende a la Tierra para convertirse en una niña y ayudarle a escapar Pero estos dos nuevos amigos no estarán solos ya que contarán con el apoyo del mago Merlin, aunque este haya adoptado la forma de un rollo de papel higiénico Una mágica aventura acaba de empezar Tribago, el buscador de hoteles, patrocina este espacio Este ha sido un video de GRSM Studios Animation En colaboración con Producciones Ay Caramba Y también gracias a Chalmskin Animation ¡Suscríbete al canal!